Ricardo Daniel Carias era para todo el mundo la Tota Santillán. Tenía 57 años. Su vida estuvo siempre ligada a la música. Conductor y productor musical, su paso por pasión de sábado y pasión tropical lo habían transformado en un referente de esa movida. Su gran vínculo con el potro Rodrigo, por ejemplo, lo llevó a que lo presentara en aquellos ya históricos shows del Luna Park. Nada mal para un joven que empezó vendiendo garrapiñadas en la calle. Era parte de la farándula. Pasó por showmatch y bailando por un sueño, por ejemplo. Condujo programas de radio y hasta hizo presencias en los boliches. Pero su fama y reconocimiento popular chocaban cada vez más con su vida personal. Que yo hice solamente eso porque las amaba. Y a tu ex mujer, Tota, ¿qué le dirías ahora para...? Para que... Perdona. La Tota era padre de cuatro hijos de distintas mujeres. Tuvo muchas parejas y relaciones conflictivas. El año pasado había sido condenado a cinco años y seis meses de cárcel por violencia de género contra su expareja y madre de sus dos hijas menores. También fue acusado de amenazar a su ex suegro y a una empleada doméstica. Y como si esto fuera poco, se le sumó una denuncia de extorsión contra su ex contador. La mediática Fernanda Vives fue su pareja durante ocho años y contaba el calvario que vivió con él. Es increíble que pasa tantos años, chicos. Y realmente, yo te llamé hace poco porque vi otro caso y lo llamé y me quebré. Quedás herida para toda la vida. Nosotros estamos con cadena perpetua, de verdad te lo digo. En el 2022, lo habían hospitalizado por depresión y bipolaridad. Un cuadro que lo acompañó hasta este último fin de semana, cuando fue hallado muerto en su casa. Estaba medicado desde hace varios años. En los últimos tiempos, enfrentaba muchísimos problemas económicos. En el 2020, contó que había vuelto a vender en las calles para poder sobrevivir. La Tota tuvo varios intentos de suicidio. No, no la estaba pasando bien. De una vida conflictiva, repleta de luces y sombras, a una muerte misteriosa. ¿Qué se sabe, Martín, de la autopsia? Sobre todo para saber el tiempo que llevaba sin vida. Bueno, la autopsia marca lo siguiente, Mariana. Primero hay que decir que hoy por hoy la carátula de la causa es averiguación de causales de muerte. Por lo tanto, la justicia no tiene una hipótesis firme al día de hoy, sin indicios. ¿Qué dice la autopsia? Que la Tota Santillán tenía el 90% del cuerpo quemado, que se había consumido con las llamas. Que no tenía signos de defensa y que su muerte se dio por asfixia, es decir, por haber inhalado el humo. Suponiendo que él intentara suicidarse con este método, que la verdad es muy raro, ya por instinto uno intenta defenderse. Intenta escapar. Claro, no es normal quedarse quieto mientras te quemás, salvo que estés inconsciente. Salvo que estés inconsciente, exactamente. ¿Cuál es la escena con la que se encuentra la policía? Que es bueno recrearlo para entenderlo. Esto sucede el sábado, en hora ya de la noche, casi madrugada. Los amigos tratan de comunicar con la Tota Santillán, no pueden comunicarse, llaman a la policía. La policía rompe la puerta y se encuentra una habitación totalmente consumida por el fuego. Y en el medio, el cuerpo de la Tota Santillán. Tratan de reanimarlo, por supuesto, no lo pueden reanimar. Y ven que cerca del cuerpo había una botella con un líquido acelerador del fuego, que puede ser alcohol o lo que sea. Eso le dio la pauta de que probablemente el fuego podría haber sido de manera intencional, que él lo podría haber iniciado. No había puertas forzadas. Y la autopsia todavía no arroja ninguna información con respecto a si él había ingerido algo, por ejemplo. Todavía no, eso se ve en el laboratorio, que se ve después. Acá lo que dice es, no tiene lesiones defensivas, es decir, no hubo nadie que lo atacó en principio. Tiene el 90% del cuerpo quemado y además se murió porque inhaló el humo antes de que lo consuma el fuego. Ahora, la pregunta es la que vos hacías, Mariana, muy acertada. Una persona instintivamente tiende a correr, salvo que esté inconsciente. Tiende a irse. El dolor te hace... Suicilarse con el fuego. Es difícil. O gritar, ¿no? O gritar. O gritar. Y nadie escuchó absolutamente nada. No, nadie escuchó nada y el fuego no pasó a otras habitaciones tampoco, ni salió de la vivienda. Igual realmente requiere una investigación porque si él prendió el fuego y al mismo tiempo está inconsciente. O sea, es todo muy extraño. Salvo que haya prendido el fuego. Y tomarle una pastilla. No, o que por haber inhalado el monóxido de carbono se haya desmayado. Pero es extraño. Por eso hoy la justicia no dice que esto se esté investigando como un suicidio, una muerte natural, por supuesto que no. Estamos averiguando. Todo tiende a pensarse en el suicidio por, sobre todo, las versiones de los amigos, ¿no? Que hablan de la enorme depresión y que había inclusive intentado quitarse la vida en otro momento. Y porque no había nadie más en la escena. Teóricamente. Vamos a decir teóricamente porque recién yo te decía en la venta, Mariana, hablé con, de las más altas fuentes de la investigación, y me dice, esta investigación recién comienza. Citamos a familiares allegados. Es verdad, nos dijeron que estaba deprimido. Es verdad, nos dijeron que la estaba pasando mal. Nos hablaron de la causa penal que él tiene. Recordemos que él está condenado. Y que próximamente le iban a condenar, a confirmar esa pena. Ya, pronto. Y posiblemente iba a ir a la cárcel. Claro. A Totán Santillán. Todo eso, dice el fiscal, muy bien. Ahora, no me cierra. No me termina de cerrar del todo el método del suicidio. Es difícil hablar de métodos de suicidio. ¿Tenían la laringe combustible? Porque habitualmente, claro, el suicida que remite a Lobonso, ¿no? O quemarse vivo de esta manera, ¿por qué no reacciona o por qué no tiene ese instinto de supervivencia? Porque en realidad toma el vehículo o el combustible que va a ocasionar el fuego. Entonces, no hay manera que el cuerpo pueda zafar de ahí. Pueda zafar de ahí. Y te sumo otro dato más. El abogado de la Totán Santillán, Merlo de apellido, dijo que la última comunicación de la Totán Santillán era con una invitación para un evento el domingo a la noche. Es decir, él estaba haciendo planes para el domingo a la noche. Había dicho que iba. Había dicho. No, no, creo que era un evento de él o algo que él presentaba. Él conducía el evento. Él conducía el evento y lo invita al abogado para el domingo a la noche. Por lo tanto, estaba haciendo planes. Esto no invalida que no pude haber sido un suicidio, por supuesto. Pero, como mínimo, llama la atención. Que sí, que o lo decidió intespectivamente o no quería que nadie lo supiera. Claro, exactamente. Lo del aire acondicionado, porque es todo un tema. Que es en la parte de arriba. Claro. Dicen, dice desde el entorno, que no creen en que haya sido un suicidio, que pudo haber sido un desperfecto del aire acondicionado, que es ese que estamos viendo ahí. Que efectivamente se lo ve quemado. Pero, ¿y el líquido? Eso es lo que no cierra. Pero el aire estaba en la parte de arriba y él lo encuentra en la parte de abajo. Y él lo encuentra en la parte de abajo. Es lo que dice, por ejemplo, su abogado, Merlo, dice, nosotros queremos que él no se suicidó, o por lo menos no tenemos esa hipótesis como principal, sino que pudo haber un conflicto, un desperfecto en el aire acondicionado. Entiendo que el fuego se apagó solo. Solo se apagó. Pero entiendo que el humo tuvo que haber salido por algún lado, que algún vecino, alguien, tiene que haber visto que se estaba incendiando. Sí, pero extrañamente nadie llamó. Lo lógico es eso. Ahora, el humo salga, pero nadie llamó. La continuidad judicial de esto, incluso en el caso de no haber sido un suicidio, es bastante limitada porque él estaba solo, entiendo. Y si dependía de un aire acondicionado mal instalado o en desperfectos técnicos, ok, bueno, se comprueba que estaba mal instalado, se muere la historia. Ahí, quiero decir, con esto, a mí me da la sensación de que pudo haber sido realmente un deseo de quitarse la vida. Esto no es una sensación personal. En rigor tiene que ver mucho con muchas fuentes, con muchos relatos de los últimos años de la vida de la Tota Santillán, incluso con un deseo, todo aquel que decide quitarse la vida, Mariana, con fuego, usando fuego. Tiene un deseo hasta de ardor interno. Lo vemos esto en muchísimas historias. Es muy difícil de comunicar, por supuesto. Es casi como intransferible como experiencia, pero ocurre, no es el único caso. Hay muchas historias parecidas. Por eso es clave lo que declaren los amigos, que fueron los que se desesperaron. ¿Cuánto tiempo se desesperaron porque no le contestó el teléfono? Claro, porque eso también habla de que pensaban que podían llegar a pasar o no. Uno de los amigos que habló hoy aquí en América vive con él, Paulo, que fue uno de los... Ah, él vive con él, pero no estaba ahí. No estaba ahí. En algún momento, digamos, se preocupan porque no atiende el teléfono y eso es lo que hace que llaman a la policía. Claro, y eso es lo que hace que llaman a la policía, exactamente. De hecho, la policía llama al teléfono y como el teléfono sonaba desde el interior, deciden entrar. Totalmente. Le llama mucho la atención la escena porque no está quemada toda la casa, está quemada esa habitación. Claro. Después, creo que hay una explicación de los bomberos de por qué el fuego no siguió creciendo en otras habitaciones que tienen que ver con el líquido acelerante. Está bien, pero es una casualidad que no haya... Totalmente. Acá la gran pregunta es, ¿se pudo haber suicidado prendiéndose fuego? Lo que pasa es que no parece el método más usual, al menos. No, no era una persona usual, decirlo. Era una persona distinta en su manera de... Con un trastorno de bipolaridad. De bipolaridad, que eso lo supimos luego, con todas estas denuncias y consumo también. Y Santi, vos le habías hecho una nota, me están diciendo... Yo le hice una nota el año pasado donde me habla de la depresión que él estaba viviendo, que era una persona que estaba constantemente medicada y que había tenido otros intentos de suicidio. Así que, cuando uno más o menos escucha todo esto... Tenemos esa nota, ¿no? Sí. Para verla adelante. En enero de tu internación, del intento de la bipolaridad, te llegaste a querer quitar la vida, ¿esto es cierto? Y eso fue... Sí, en varias oportunidades me pasó eso. Me pasó eso y... Pero ahora apuesto a la vida. Apuesto a la vida, a la familia. Que yo me encuentro con Dios, con mis hijos. ¿Qué es que te gastas a una determinación tan grande? Y la verdad que sí, qué sé yo. Son cosas que... Que solo te lo dice la cabeza. O sea, estoy... Ahora yo agradezco a mi psicóloga y a mi psiquiatra que estoy constantemente con ellos. Estoy contenido con mis hijos, con Coco, con Daniela. Y... Y nada, trabajando como puedo. Estoy trabajando de a poco. Voy así a las provincias a veces a trabajar también. Trabajo también en la semana. Es difícil cuando vos golpeás la puerta si te quedás sin trabajo, ¿no? ¿Estos intentos de suicidio tuvieron que ver con los problemas judiciales que tenés? ¿Con otra cosa? ¿La falta de trabajo en algún momento? No, un poco de todo. Un poco de... De todo fue, qué sé yo. No sé cómo decirte... No sabe el medio. Un poco fue un poco... Te explotó la cabeza. Te explotó. Querías, o sea... Yo trabajé durante 15 años en la costa y nunca iba al mar. Haber tenido adicciones en la vida, hoy... Nada, yo tuve adicciones al juego. Hoy en nada, yo me cuido todos los días. Es volver a vivir. Es un volver a vivir y un volver a agradecerle a la vida, ¿no? Yo estoy medicado, totalmente no me da vergüenza decirlo, pero estoy contenido por la familia, que es lo más importante, el hacerte tener contenido por la familia, ¿no? Y por último, te pregunto, ¿cómo está tu cuestión judicial por las denuncias de violencia general? Estamos en instancias ahora con el juicio todavía, así que... Bueno, de eso no puedo hablar, lo tiene que hablar mi abogado, que es el doctor Merlo. Pero y confiando en Dios, en Dios y en la justicia. La próxima instancia son los alegatos, ¿no? Sí, los alegatos. Bueno, muy emblemática esta nota, ¿no? Porque habla de cómo se sentía, de su sensibilidad, ¿no? Una nota que fue días antes de la condena de 5 años y 3 meses de prisión por violencia de género. Y que dice dos veces, que dice, perdón, que trató de suicidarse dos veces, habría que ver de qué manera fue en ese momento, si tiene que ver o no algo con un incendio o pastillas o... Él era una persona muy frágil, las veces que lo entrevistamos acá... Sí, pero también tenía esa dualidad porque era frágil, pero también estaba acusado de violencia de género y venía la cadena, ¿no? La bipolaridad, muy difícil. Vos decís frágil y yo lo recuerdo como sensible, ¿no? Como un tipo, sí, muy a flor de piel. Pero en la condena, perdón, María, en la condena, cuando vos lees, si querés, después por ahí podemos leerlo, los hechos que comete contra su ex mujer son de una persona bastante violenta. Claro, por eso digo, ¿no? Esta enorme disociación que había en él. Bueno, pero a él lo que le dolía, que era lo que le dolía y lo trastornaba, el tema de no poder ver a las hijas, a las hijas menores. Él toda su problemática la centraba en eso. Y hay algo también que le dolió mucho, que me lo comentó después en la nota, cómo el medio le cerró las puertas. Eso, claro. Por todo lo que pasó con él, por las causas de violencia de género, me dice... Fue un poco cancelado, ¿no? Podríamos decir. Vamos a cancelación. Es un efecto dominó que muchas veces se genera. ¿Pasa algo, en este caso, donde lo acusan a él y se genera un efecto dominó? Igualmente, perdón, antes de las condenas de violencia de género, también había tenido episodios problemáticos. Él venía con una conducta autodescrupida. Con empleadores, quiero decir, con empleadores. Fue el conductor más significativo y más icónico de la movida tropical en la Argentina. Lescos, su irrupción, recordemos, fue toda una novedad. Incluso era novedoso en términos de corporalidad, porque era un hombre con un cuerpo gordo. Eso no es habitual en la televisión. Al día de hoy, no es habitual. Cada tanto sí ocurre, pero digo, liderando exactamente. Y querido, ¿no? Muy querido. Y sí, de la mano de Rodrigo. De la mano de Rodrigo fueron como un dúo. Bueno, y justamente hablando de la época de Rodrigo, Rodrigo estuvo un tiempo con la gata Noelia, y la tenemos aquí conectada a la gata, que era muy amiga, muy amiga de la Tota. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Porque después de que voy escuchándolo, hoy lo escucho hablar a la Tota, y la verdad que sí me la bajó un poco. ¿Cómo te enteraste de lo que había pasado? Me enteré por Floppy, la ex mujer de Mazzaferri. Mazzaferri era un gran representante de toda la movida tropical, en aquella época, y Florencia es amiga mía hace 35 años, es la que me acompaña acá, y me estaba contando hoy que ella está haciendo radio en La Matanza con la Tota. Entonces me decía que ella no lo veía ni depresivo, que lo veía bien, que últimamente ella no cree que se suicidó, y bueno, eso estuvimos hablando antes de empezar la nota. Y me dijo, no, vas a ir al velorio, le dije, tal vez voy un ratito a la noche, con la Tota, de verdad que mucha gente se desencontraba, yo siempre me encontraba bien, a mí me trató bien siempre, me dio muchísimo trabajo, hacía giras en el norte, me llevaba a los casinos, hacíamos una dupla, él cantaba, vieron que él canta, así que él cantaba, yo cerraba cantando en mi música, en el cuarteto, trabajé y viajé mucho con la Tota. De verdad, no conozco a esa Tota violenta, porque no lo viví. Claro, te entiendo. Y hasta hace unos días, estuve hablando de la Tota, sacamos hoy, hace unos días, con gente que estoy por trabajar, y todos, algunos lo quieren, otros no. Yo siempre conservo mi postura y dije, yo lo quiero. Con vos se portó bien. Me dejaba sorprendida con esta versión de que la Tota estaba bien, porque todos dicen que la Tota estaba mal. Y entonces, si ella venía trabajando, tu amiga, digo, con él en la radio, y lo veía bien, y descree de la posibilidad de que se haya querido suicidar, es un dato. Totalmente, por supuesto. En realidad, ella lo que me dice es que no estaba tan depresivo. Y yo con la Tota, no te digo que me mensajeó todos los días, pero por ahí cada mes, o pongo algo en mis historias de WhatsApp, y él me pone algo, y yo le escribo y él contesta siempre, hola, lo he visto muchas veces, sí lo he visto llorando, como lo habrán visto muchos. Lloraba mucho. Las veces que hemos hablado, este último tiempo, que yo le mandé algún WhatsApp y él me contestó, no lo vi así como muy abajo, lo veía bien. Dentro de todo lo veía bien, seguramente, económicamente. Eso te iba a preguntar. ¿Estaba con problemas económicos él? Porque algunos dicen que tenía serios problemas económicos, y después dicen que no, que sus cuentas estaban en orden. Decían que él perdió, perdón, él perdió mucho dinero. En unas causas judiciales, como la que él atravesó, se pierde mucho dinero, indefectiblemente. Claro, sí, sí, sí. Y lo de sus hijas, ¿no? Y por qué, creo que bueno, con cada... Me parece, por lo que lo sigo, por lo que lo he escuchado también a la Tota, en cada separación que tuvo, perdió un montón de cosas. Pero bueno, eso lo sabe él. Esa parte ahí ya nunca me metí, nunca le pregunté nada. Conozco a la Tota desde que era una adolescente, porque, como lo dijo Mariana recién, era un gran referente de la música tropical, fue muy amigo de Rodrigo. Lo vi en televisión, compartí programas de televisión, en ATC, en América con la Tota. He hecho giras con la Tota. La Tota me llevó a Bolivia, a los límites de la Argentina, me llevó afuera. Él hacía el show y me ponía a mí como figura, la gata, pum, 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 y armaba unos shows. Y la verdad que a mí me fue bárbaro. Yo soy una mina que tengo más que agradecer a la Tota el trabajo y muchas veces la mano que me dio. Sí, sé que nosotros todos, y me incluyo yo también, a ver, la música, el arte, el teatro, a veces tenemos mucho trabajo y a veces no tenemos tanto. Creo que los que hacen las cosas bien tienen su casita, su autito, sus cosas y su carrera. Y a veces cuando uno no tiene una continuidad de trabajo como vivimos hoy, está difícil. Pero no quiere decir que, no sé si la Tota estaba en la calle o estaba tan, no sé, sé que tenía su auto. Las veces que ha trabajado conmigo, ganaba bien. ¿Por qué lloraba? No lo dije que ganaba tan mal. ¿Por qué lloraba la Tota? Y por las... Yo las veces que lo vi llorando fue por sus hijas. Sí. Siempre que él me contaba algo así triste, me hablaba de sus hijas. Nunca me dijo que no tenían... Las veces que me hablaba era por trabajo, así que no sé si era que no tenía tanto trabajo. Sí por los temas de, como dicen, de violencia, se le cerraron un montón de puertas, es real. La gente por ahí, algunos me preguntan, ¿La Tota está loco? No, yo loco. No sé, porque cuando él hablaba conmigo, hablaba lo mismo y siempre coherente. No sé si estaba... Capaz que sí tenía el trastorno de la bipolaridad, pero no tengo ese recuerdo de la Tota. Las veces que lo escuché llorando era porque extrañaba a sus hijas. Me lo dijo un montón de veces. Claro, qué fuerte esto para sus hijas, ¿no? Porque la verdad que, aparte que de la duda no dejó una carta, no dejó nada. No dejó nada, que no tenían ese vínculo. Yo no creo, perdón. No creo que él se mató, ¿eh? No. ¿Y qué pensás? No, porque... Que fue un accidente. Un accidente. Sí, sí. Yo tenía una vecina que se le prendió fuego el camisón y murió quemada. O sea, a ver, a veces el fuego está solo en tu casa y no sabés, te desmayás, te caés, te golpeás, qué sé yo. No sé qué habrá pasado. Pero así como dije que a Rodrigo no lo mató nadie, por más que esto me salgan a matar, yo creo que La Tota fue un accidente. No lo veía. Nunca me habló de morirse o de la muerte. Sí, loco, recién mencionas la muerte de Rodrigo, la muerte de La Tota. Siempre estos finales tan dramáticos, tan sorpresivos. Igual que hay gente que vive a mil también. Sí, sí. Gente que vive a mil. Inesperado. Y nosotros vivimos muy a mil. Sí, es verdad. Nosotros vivimos muy a mil y hay que ser nosotros. La gente primero dice, hay que ser. Hoy ustedes me dicen, el cantando. El cantando es mañana, mañana tengo que ir a dar... Hoy arranca el cantando. Mañana te toca cantar a vos, pero hoy arranca, sí. Hoy arranca el cantando. Pero uno anda en la calle, que el pelo, que las uñas, que la ropa, que el otro pedazo de la ropa. Y la verdad que manejar, cantar, pensar, hacer, es un montón. Por eso también los accidentes, por eso... Mirá lo que le pasó a Gilda, porque el chofer estaba cansado. ¿Cuántas veces? Los horarios. Yo también me di vuelta por el auto alguna vez. Muchos shows en la misma noche, ¿no? Y esto que hablabas antes vos también. Al mismo tiempo. Aprovechar el momento, ¿no? Porque el trabajo es hoy y no sabemos si mañana hay. Entonces hay que agarrar todo lo que aparece, ¿no? Eso es una cuestión que pasa mucho en la movida tropical. Es una cuestión de uno también, ¿no? Claro. Yo, a ver, hoy hablábamos en otro programa, me preguntaron... Sí, me han llamado de un montón de lado para cantar y gracias a Dios que me encanta y voy a cumplir, pero de a poco. Porque si quiero hacer una cosa bien, no puedo hacer todo junto. Y la verdad que no quiero terminar como mucha gente famosa que terminó en la ruta dándose vuelta con un auto. O que terminás mal porque no parás. Y si no parás, no podés pensar. Sí, sí. No revisar, ¿no? ¿Cómo viene la vida? Un poco... Quizás si la TOTA hubiera tenido la atención que necesitaba con sus problemáticas de la bipolaridad, quizás no hubiera tenido hechos de violencia, quizás no hubiera... ¿Sabés de esto? Y sí, yo recuerdo, ¿no? En algún momento, y no voy a dar nombre, que la TOTA por ahí se confrontaba, ponele, con un representante de X. Porque él te da mucho trabajo y después por ahí, cuando él necesitaba, muchos le cerraron la puerta y él confrontaba y decía, porque te olvidaste. Y ahí entraban los enojos con él y viste que por ahí uno enojado dice cualquier cosa, porque es real. Cuando uno se enoja, a veces en el momento de ira, dice cosas que no debe decir. Y siento que por ahí él era como que quería decir, porque vos te olvidaste de tal cosa. Yo, en mi parte, y no porque a él le pasó esto siempre que... Hasta hace una semana estuve hablando con un productor muy groso de acá y me dijo, porque la TOTA no, yo a la TOTA la quiero. Le dije, es un tema tuyo con la TOTA. No me engancho en el otro, el problema del otro. Pero sí me acuerdo que él por ahí renegaba de eso, de que te ayudé a vos y vos no te acordabas que yo... Bueno, de la espalda, la espalda, ¿no? Que él sintió un poco del mismo medio que supo ponerlo tan bien allá arriba. Entonces, eso suele ser... Yo creo que era más por ahí. Es decir, un tipo mal. No puede ser que yo trabaje tanto y que hay que estar mucho tiempo con alguien. A ver, nos veíamos muchos días seguidos. Y yo nunca con la TOTA tuve... No le tuve que decir, che, TOTA, para. No. Tiene su cosa. Pero, sin embargo, las denuncias... Tuvo conflictos con muchos compañeros y compañeras. Esto es sabido, Noelia, lamentablemente. Por supuesto, nada se vincula a este desenlace. Todo lo que estamos diciendo es aparte. No, es verdad que la muerte siempre termina redimiendo de todo y no hay que olvidar las cosas como son. Es figura de esta casa. Fue figura él mismo de esta casa. Con Marcela Baños en la conducción de Pasión de Sábado. No terminó bien ese vínculo. Marcela sigue siendo al día de hoy la presentadora número uno de la movida tropical en la Argentina. Y ahí hubo conflictos previos incluso a la denuncia, a las denuncias de violencia de género. Estoy hablando de momentos previos a todo este momento de él. Pero, bueno, está bien, Noelia, porque vos lo que viviste es lo que vos viviste, claro. Y es leal de tu parte también defenderlo de acuerdo a tu historia como fue, ¿no? Obviamente. Sí, 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 tal cual. Y hace unos días nomás estuve hablando de la TOTA con gente que había ahí. Yo dije, no, conmigo está todo... Yo ya lo vengo diciendo desde que vine acá porque la TOTA es de la movida. Nos guste o no, te cruzás con gente que lo quiere o no lo quiere. Es real eso. Yo soy una persona que lo quiero y lo voy a querer siempre. Conmigo fue buena gente. Pero más allá de una persona que tenía problemas de bipolaridad, que tenía problemas de abuso de droga, bipolaridad, mala droga... Pero yo no lo vi drogarse, nunca lo vi borracho a la TOTA y yo trabajé con la TOTA muchas veces, no una vez. Hice giras con la TOTA y compartía el mismo hotel con mis otros compañeros y yo no vi a la TOTA en esa sintonía. Entonces, está bien, yo no digo que sea o no sea. Te digo, de verdad no conocí a esa TOTA tan así como mucha gente lo dice. Pero esa TOTA que se dice de violencia de género, digamos, con esta causa que tenía. Y tal vez sí, yo cuando hice la temporada con Jorge, que volvemos de nuevo a lo mismo, la TOTA estaba en pareja con Fernanda. Que bueno, pero Fernanda a mí me castigó todo el verano y les digo la verdad, me hizo la vida imposible y le puso siete padres más o menos a mi hija. No sé si él le dio letra o no, él nunca se hizo cargo. Pero que yo me la tuve que bancar, chicos, mamita querida, porque a nadie le gusta que le toquen un hijo. A mí decime lo que quieras a mí y yo me defiendo y sé bien. Pero yo me banqué un verano entero que una persona, como mi hija, no estaba con su papá, estaba conmigo. En Mar del Plata tenía dos años. Fernanda me atacaba y me atacaba por ahí. Ah, porque debe ser. Y aunque ella no se haga cargo, yo me tuve que bancar todo eso. Y hasta el último día del contrato fue una de darme, darme, darme. ¿Y eso porque, Noelia, ella estaba celosa de la relación que tenían ustedes, de amistad? No, no, no. Porque la gata en ese momento era mediática y creo que va a ser lo mismo que me va a pasar ahora, que sin querer me dicen, vos te vas a pelear. Yo no me voy a pelear con nadie. E incluso esta noche no voy a ir. Y me dicen, ¿por qué no vas a ir? ¿Por qué no? Porque mi día es mañana, no es hoy. Es mañana. Y no vengo a pelear con nadie. Pero si alguien miente sobre mi persona, te araño. Y si alguien se mete conmigo y es injusto, me defiendo. Es lógico y es normal en mí toda la vida. La luché muy sola y de verdad no es fácil. Ayer, antes de ayer, le escuchaba a la bomba decir, porque nosotros agarramos los hijos. Y sí, nosotros, los de la música nuestra, el palo nuestro, llevamos a los hijos en el colectivo, duermen en los autos, al perro, la mascota, andamos de acá para allá. A veces el hotel es cualquier cosa. Nos toca ir a radios que a veces no tienen ni puerta. Pobre gente, y vamos lo mismo. Nosotros somos unos laburantes de subirnos a un auto y darle, 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 darle. Y lo mismo lo habrá hecho la Tota. Lo hizo Rodrigo, lo hizo Gilda, lo hicieron todos. Es así, es así como lo describís. Y lo cierto es que, bueno, vamos a ver cuánta gente se acerca a despedirse de la Tota, ¿no? Porque acá aparece también un poco esto de la cancelación, ¿no? De mucha gente que quizás tenía un vínculo y por no sentirse relacionado a la Tota, sí, no vaya a despedir. Hay algo de eso que funciona con respecto a la Tota, pero la verdad es que todo el mundo le tenía cariño y lamentamos mucho su partida. No, y le siente el pueblo también, ¿eh? También. Perdón, Mariana, ya tiene fecha y hora la despedida de la Tota Santillán es hoy a partir de las 20 horas y hasta las 10 de la mañana en Morón, en la avenida Eva Perón al 1100. Muy bien.